Juanan, como tú lo dijeras, como tú lo dijeras, tremendo boom, el que está causando esta función de The Crash en CDMX Pues sí, está causando boom, ¿cómo lo has sentido? Bien espectacular, creo que la gente lo está recibiendo Es que yo acabo de llegar, entonces no sé cómo la gente lo ha recibido La gente lo ha estado recibiendo muy bien, la gente lo estaba pidiendo en redes sociales Muchos decían que la desventaja de Crash era las funciones nada más en Tijuana Pero ahorita con estas fechas creo que están quitando totalmente eso Sí, pues era un proceso de crecimiento, o sea, yo he estado en Crash menos de un año y mira lo que hemos hecho Entonces tampoco quiero llegar aquí antes de tiempo y que no funcione Ahorita es el momento y por eso estamos aquí Un cartel espectacular, ahorita lo dijo Cody Él se enfrentó a Rey Misterio en un Wrestling Mania y ahora tenemos ese evento aquí en el Juan de la Barrera Exactamente, y un Nakajima, el campeón de Noa y Alberto de Río va a estar ahí, Octagon va a estar ahí Y yo creo que la carta más fuerte en el extranjero después de Rey Misterio que es Pentagón O sea, se lo está diciendo otro reportero Esta función tú la pudieras llevar a Panamá, a Londres, a Nueva York y llenaría ¿Cómo se siente Conan de que mucha gente ve a lo mejor a Cody, a Matt Cidal en luchas que dicen a lo mejor inalcanzables de ir? Tal vez es muy difícil ¿Cómo te sientes de traerlo y cumplir esos sueños de la gente? Eso es lo que yo, eso es lo que, una de las razones que empezamos Crash Porque no, las empresas no le estaban dando a la gente los encuentros que los aficionados querían ver Le estaban dando los encuentros que las empresas querían ver Y yo creo que la gente está cansado y ha sido muy noble Aunque le dan lo que no quieren, ahí están, tanto quieren a la lucha Y nosotros venimos a hacer otra opción ¿Qué va a pasar ahorita con los campeonatos que tenían de Crash, los Hardis? Ah, vamos a hacer un torneo Yo creo que a lo mejor ni hacemos un torneo Yo quiero hacerlo así, un tiro derecho Los Young Bucks contra los Lucha Brothers Boom, como la ves Un mensaje para toda la gente de Interzone Y tercera, que no se pierdan esta función Pues que vengan al Juan de la Barrera Yo creo que todo el mundo ya sabe el cartel Como dije, queremos cambiar todo de la lucha libre Y más que nada, no la lucha libre Pero el trato que se le da a los luchadores Que se pare la explotación y que se le dé a los aficionados lo que quieren Mándanos a The Crash Lucha Libre en Facebook O Conan, que es mi Twitter K-O-N-N-A-N 5150 O en Twitter o en Facebook Y dime lo que quieren ver Nosotros le queremos dar a la gente lo que quieren ver Muchas gracias y mucho gusto Órale